Hola, 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 hola Bueno, sin más, un miembro más de Banaketak, distribuido a la alternativa de Bilbo De distribuir materiales alternativos, esto que llamamos de materiales no comerciales Políticos, por supuesto, generalmente de carácter anti-autoritario También la música en la contracultura y el punk Desde por aquí se ve por el colectivo más antiguo junto con la Irola Que ya lleva 20 años, nosotros llevamos un poquito más, 26 Y estamos en medio de la vieja, al lado del río, vamos Enfrente del Mercado de la Ribera, el sitio absolutamente pintoresco La nación de nuestra ola, evidentemente, es bastante estrecha Y bueno, nosotros fuimos uno de los colectivos fundadores Y bueno, en cierto modo sí que nos sentimos un poco padres de la historia No sé, hemos tenido años en los que hemos estado muy metidos, otros estuvimos menos Esta ya ha estado ahí un término medio porque estamos aquí, digamos, todos los días No hemos podido a lo mejor participar demasiado en todo lo que hay detrás a la hora de montar esto Que no solo las ocas, sino que hay muchas más cosas Y hemos intentado siempre estar y seguiremos intentando Sí, se llama Hactaos vosotros La primera referencia de esta colección que hemos sacado ahora de ET El corazón en un puño Que es Elena Martínez de Rubio, es reta en filosofía alemana Y bueno, escribe bastantes cosas Esta es una cosa que he editado con nosotros Y que es un recopilatorio de artículos que han aparecido Galgara, Enegging Y diferentes periódicos Un libro muy bonito, ameno Que toca muchos temas Y que son capítulos breves Contados con mucha humanidad Pero bueno, precisamente por eso Porque es tan variado que es un libro muy ameno Voy a recomendar esto Que son los discos de Francesca Que son los discos con la presentación más original que hay Y además de un grupo incalificable Y que te llamen incalificable supongo que es lo más punk que te pueden llamar Y luego pues sí que creo que hay pocas editoriales Gente que esté editando Poquitas Y eso se nota Se nota que hay una crisis importante en cuanto al tema de edición Tanto de libros como de discos Una feria final es para presentar, ¿no? Sobre todo las novedades del último año Y te das cuenta que hay pocas novedades A comparación de las que podía haber, por ejemplo, hace 10 años aquí, ¿no? Que había 100 novedades tranquilamente Y ahora si estamos con 20 Vamos, te hechizotanos, no sé si llegaremos Y también la gente se tiene que poner un poco las pilas En general O sea, tenemos un poco crisis de colectivos editoriales No ha llovido, o sea que buena Eso es Cuando no llueve es buena, soca Incalificable, bueno, habrá que decir que es pum O hardcore, no sé, a veces suenan a Husker Duda A veces suenan a tal, pero bueno Muy guapo No te compres nunca el disco de Francesca